Yo me pido a todo, yo para Él confiado, yo viviré en su presencia, ofreciéndole mi amor. Yo me pido a Él, yo me pido a Él, todo a Cristo, yo me entrego, yo me pido a Él. A Jesús le brindo todo, a sus pies costado estoy. Los placeres he dejado, mi testigo despejó. Yo me pido a Él, yo me pido a Él. Todo a Cristo, yo me entrego, yo me brindo a Él. A Jesús le brindo todo, hazme tuyo, mi Señor. Que tu Espíritu me toque, te haga reales, mi Señor. Yo me pido a Él, yo me pido a Él. Todo a Cristo, yo me entrego, yo me brindo a Él. A Jesús le brindo todo, hoy me entrego a mí, Señor. Que tu bendición me alcance, y el poder de tu amor. Yo me pido a Él, yo me brindo a Él. Yo me brindo a Él, yo me brindo a Él. A Jesús le brindo todo, siendo el santo fuego. Y en la salvación, yo me brindo todo, yo me brindo todo, yo me brindo todo. Yo me brindo todo, yo me brindo todo, yo me brindo todo. A Jesús le brindo todo, siendo el santo fuego. A Jesús le brindo todo, siendo el santo fuego. Gracias.